Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Skylar Nies, es un caso que por cierto está resuelto y además es un caso resuelto en parte por cámaras de seguridad que es una de las cosas que más me gusta dentro de casos policiales, no sé por qué. Así que sin nada más que decir, ahí arriba en la i que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Sin más que decir, comencemos. Ella era Skylar Annette Nies, nacida el 10 de febrero de 1996. Skylar era una buena estudiante, sus notas sobresalían y era descrita como una chica muy amigable. Se preocupaba mucho por sus compañeros, amigos y gente cercana. Según varios testimonios de diferentes personas, era una chica muy feliz. Se la veía sonreír todo el tiempo, era graciosa y estaba rodeada de un círculo grande de amistades. Desde muy chica además tenía planes para el futuro, quería ser abogada criminalista. Skylar vivía con sus dos padres, Dave y Mary Nies. Ambos le tenían muchísimo cariño y se nota cada vez que hablan de ella durante este caso, realmente se puede ver en sus caras el amor que le tenían. Que le tienen, por supuesto. Pero además, un detalle que varios medios decidieron destacar era hija única. Al igual que dos de sus mejores amigas en ese momento. Ellas eran Rachel Shoff y Sheila Eddy. Las tres se conocieron oficialmente cuando Skylar cambió de escuela. Sheila, en realidad, era una conocida de la familia. Pero una vez que ambas estaban juntas en la misma escuela, llegó Rachel para completar el trío de amigas. Ellas eran para todo el mundo inseparables. Después de un tiempo de comenzar a juntarse más con ellas que con otros amigos, Skylar comenzó a cambiar un poco. Primero que nada, ella era una muy buena estudiante y sus notas comenzaron a bajar. No tanto, seguía siendo ejemplar, pero habían comenzado a decaer. Pero más que nada cambió su forma de actuar con los demás. Además, salía mucho más con estas amigas que con otros y se metía en algunos problemas. Además, habían empezado a tomar y a fumar. Así que todo esto llevó a un comportamiento un poco más rebelde, se podría decir. Skylar incluso se juntaba con sus amigas de noche, saliendo de su casa sin avisar a sus padres. Es decir, escapándose por la ventana. Sin embargo, los padres de Skylar veían todo esto como comportamiento normal de adolescente. Después de todo, tenían 16 años. Es algo que en ese momento podían percibirse como típico. No había mucho que hacer al respecto, así que pensaron que como sería una etapa, en algún momento pasaría. Además, ella en general se portaba bien. Más allá de que a veces estuviera más enojada que de costumbre o que a veces se fuera de la casa sin avisar, igualmente seguía siendo obediente y responsable. Seguía estudiando y seguía yendo a trabajar al Wendy's que estaba cerca de su casa. Sin embargo, fue recién el 6 de julio del 2012 que los padres se verían obligados a cambiar un poco la perspectiva que tenían sobre las actitudes de su hija. A medianoche del 5 de julio, Skylar Nis desaparece. Ese día, el 5 de julio, ella había ido a trabajar como cualquier otro día normal. Estaba de vacaciones, además, cabe decir, de invierno. Había saludado a su familia cuando llegó a su casa por la noche, cenó y se fue a dormir. Como cualquier otro día. Sin embargo, la mañana siguiente ya no estaba. Su habitación estaba vacía. Como el padre se dio cuenta de esto recién al mediodía, llamó a su esposa a esa hora. Ella le dijo que no se preocupara todavía ya que podría estar con alguna amiga, tal vez en el shopping, comprando cosas. Que realmente no pasaba nada. Podría haberse ido un poco más temprano sin que nadie lo notase. Sin embargo, cuando fue a revisar afuera de la casa, se encontró con algo debajo de la ventana de su hija que no le gustó para nada. Había un banquito, la clase de cosa que usaba su hija cuando se quería escapar para poder volver a subir. Además, la pantalla exterior de la ventana estaba abierta. Esto significaba que posiblemente su hija estuviese desaparecida desde la madrugada. Sin embargo, para no entrar en pánico, su esposa le dijo que esperara un poco, que hasta las 4 tenían tiempo. Porque a las 4 ella tenía un turno en Wendy's, así que, en cualquier caso, la llamarían ahí. Sin embargo, el teléfono sonó antes de que ellos pudieran llamar. Un poco pasadas las 4 de la tarde, un gerente de Wendy's llamó a la casa para preguntar si Skyler estaba yendo. Pero no, no sabía nada y ella jamás llegó al trabajo. Un rato después, llama a la casa de la familia Sheila, la amiga de Skyler. Y comienza a contarles lo que pasó la noche anterior. Ella les dice que se habían ido, todas juntas, Rachel, ella y Skyler, a dar vueltas en el auto un rato. Así que esa noche, la fueron a buscar a la casa, ella salió por la ventana, se subió al auto, fueron a dar vueltas, estuvieron charlando un rato y después volvieron. Pero que cuando volvieron, Skyler les pidió que la dejaran en la esquina de la cuadra, para que nadie la viera ni la sintiera llegar. Entonces, eso hicieron y esa fue la última vez que supuestamente la habían visto. Es por eso justamente que tenía un banquito abajo de la ventana. Era verdad, ella se había escapado de la casa de noche. Entonces la familia llama a la policía creyendo que su hija desapareció entre la esquina de la casa y la casa. Lo primero que se piensa, como en todos estos casos, es que ella se escapó. Como suele pasar en muchos lugares, creyeron que era un caso de adolescente que se había cansado de sus padres o alguna cosa por el estilo. Así que para poder confirmar un poco mejor la historia, deciden ver las cámaras de seguridad. Así al menos se pueden dar una idea de lo que pasó realmente. Es entonces cuando descubren un pequeño problema. Según Sheila, la había dejado en la casa antes de la medianoche. Pero en las grabaciones había un auto gris, pasadas las 12 y media de la noche, al cual Skyler se subió. ¿De quién era ese auto? En ese momento no se podía saber por qué, estaba todo pixelado, la imagen se veía muy mal. No se podía ver la matrícula del auto, ni tampoco se podía ver a la gente, menos que menos. Y no se podía reconocer el modelo. Solamente se sabía que era un auto de tamaño regular, es decir, no era una camioneta. Sheila, una vez que vio todo lo que estaba pasando, se quedó con la familia esperando noticias, apoyándolos. Y haciendo todo lo posible para poder encontrar a su amiga. Se veía muy preocupada y angustiada. Cuando se descubre que Skyler entonces estaba desaparecida, hubo mucha gente ayudando a buscarla. Y también hubo muchos avistamientos. Gente diciendo que había visto por todo Estados Unidos a una chica muy parecida a Skyler. Sin embargo, todos estos avistamientos no lograron absolutamente nada. Además, había muchas cosas a considerar dentro de la posibilidad del escape. Skyler tenía trabajo y por lo tanto también tenía una cuenta de banco con su respectiva tarjeta de débito y de crédito. Por lo cual, si se hubiese escapado a los 16 años, estaría usando esas tarjetas para poder sobrevivir. Sin embargo, en su cuenta ni en su tarjeta de crédito hubo ningún movimiento desde ese 6 de julio que se descubrió que había desaparecido. Además, no había llevado objetos de importancia, como por ejemplo, sus lentes de contacto. Cosa que necesitaría todos los días. Se comenzó a sospechar entonces que no se había escapado, sino que más bien le había pasado algo. Sin embargo, no había pruebas contundentes para establecer qué era lo que le había ocurrido. Para ese entonces ya existían las redes sociales y los chicos de la escuela de Skyler hablaban sobre ella. Preocupados en gran parte y sospechosos en otra. Muchos comenzaron a fijarse en una parte de todo este relato que no encajaba. Y era que sus dos mejores amigas no supieran absolutamente nada acerca de lo que ocurrió esa noche. Más que nada después de haber dicho que ellas la habían dejado en la casa. Encima de todo eso, los chicos de esa escuela sabían mucho más en ese momento que la policía acerca de la relación que tenían estas tres personas. La mujer encargada de este caso en ese momento empezó a ver justamente las redes sociales para enterarse un poco más acerca de la vida de estas jóvenes. Y es así como llega a ver una gran parte de lo que sería este caso. Hay varias cosas sospechosas en las redes sociales de estas chicas que todavía están disponibles, si las quieren ver por cierto. Acerca de la actitud que tenían con Skyler, de cómo se llevaban, de lo que hacían día a día, muchas cosas a las cuales prestarle atención que más tarde vamos a ver. Es así como el FBI va a interrogar a Shira y a Rachel junto a otras personas dentro de la escuela. Increíblemente la familia no pensaba que ellas dos tuvieran algo que ver con este caso. Pensaban de hecho que la estaban pasando muy mal y que debían dejarlas en paz, cosa que le comunicaron a la policía. Sin embargo, el FBI tenía razones para creer que estas personas podrían saber un poco más acerca de lo que realmente pasó. Así que los oficiales estaban dispuestos a hacer todas las preguntas necesarias para descubrir el verdadero relato. La historia de las dos chicas, sin embargo, era la misma. Concordaba en todos los aspectos, cosa que lo hacía aún más sospechoso, ya que parecía algo muy ensayado. Era al pie de la letra exactamente cada versión de las dos chicas igual. Punto por punto las historias eran las mismas, cosa que no suele pasar. Son dos personas diferentes y probablemente tengan dos puntos de vista distintos. Por lo tanto, tendrían dos historias al menos un poco diferentes. Un detalle en particular dentro de esta historia es que cuando la policía fue a ver a Sheila a su casa, vieron en el garage su auto. Un auto gris, muy parecido al que se estacionó la medianoche en la casa de Skyler. Sin embargo, de vuelta, no había pruebas para considerar que ella había hecho algo o que tenía algo que ver en todo esto. Pero siguieron intentando. Y es entonces que gracias a la tecnología se descubre algo muy interesante. Y es que el GPS del celular de las chicas y una cámara de seguridad de una estación de servicio indicaban que su historia estaba un poco mal. Ellas contaban que habían ido a dar vueltas por ahí y que después habían regresado a la casa de Skyler antes de la medianoche. Sin embargo, el GPS indicaba que habían estado en Blacksville durante un buen tiempo. Por cierto, como pueden ver en el mapa, Blacksville queda a 30 minutos de la casa de Skyler. De hecho, les preguntaron acerca de esto y ellas seguían insistiendo en que nunca estuvieron en Blacksville. Que tenía que ser un error porque ellas simplemente doblaron donde habían dicho y fueron a la casa de Skyler. Durante meses negaron tener algo que ver con la desaparición. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, Rachel admitió que sí había doblado para ir a Blacksville. Y que cuando llegaron a este lugar, Skyler les pidió bajarse del auto. Básicamente estaban diciendo que la habían dejado ahí, en el medio de un bosque. Sheila, al día siguiente, dijo lo mismo. De vuelta, exactamente lo mismo. Sin embargo, al parecer la presión impuesta por la familia de Skyler y por los compañeros de escuela de las chicas hicieron que ambas dejaran de ir. No asistían más a clases, de hecho no salían casi de sus casas. Y los chicos de la escuela decían que antes de dejar de ir, Rachel había empezado a actuar extraño. Que se estaba comportando un poco agresiva, también un poco nerviosa. Que la mayoría de las veces estaba muy retraída. Y fue el 28 de noviembre del 2012 que la madre de Rachel llama a la policía. Rachel había explotado. Algo le había pasado que la había hecho caer en un enojo terrible. O tal vez en una gran desesperación. Fue llevada entonces a un centro de salud mental para calmarse. Y unos días después pidió hablar finalmente con los investigadores acerca de lo que había pasado con Skyler. Ya en la habitación con todos los policías alrededor suyo, casi a punto de vomitar, Rachel dice lo siguiente. La apuñalamos. Finalmente se reconoció que no todo era lo que parecía en la relación de estas tres chicas. Pasemos a ver lo que realmente ocurría con ellas tres y lo que pudo haber llevado a esta decisión que tomaron de asesinarla. El grupo en principio era inseparable. Hacían todos juntas, habían comenzado a salir, habían comenzado a tomar y a fumar juntas. En definitiva, el resto de las personas las veían muy unidas, muy amigas. Sin embargo, los amigos de Skyler comenzaban a pensar que no eran una buena influencia para ella. La veían demasiado distraída, demasiado preocupada en ciertos momentos. Era una cosa muy extraña porque parecían unidas, pero a la vez también parecían odiarse. Poco a poco se fue viendo como Rachel y Sheila la dejaban de lado. Ella expresaba en redes sociales lo que se sentía, que cada vez podía confiar menos en ellas, que se sentía muy excluida. Sheila al parecer odiaba a Skyler. Tanto así que le decía constantemente a una amiga suya que la odiaba. Así, con esas palabras. En un momento mientras se quejaba de su existencia, le dijo No me importaría si Skyler muriera. Algo que no es muy normal decir, algo que no es muy pacífico. Pero llega a una de las peores partes directamente grabado desde el teléfono de Skyler. Muchos creen que el problema principal con Skyler venía de que ella sabía un secreto de Rachel y Sheila. Esto es algo que le contó a algunos de sus amigos y que por lo tanto nosotros sabemos ahora. Pero que durante el juicio no estuvo tan presente como debería haber estado. Principalmente porque ellas no lo admiten. Resulta ser que un día en una de esas borracheras que solían tener, Skyler estaba acostada junto con sus amigas. Ellas pensarían tal vez que estaba dormida o algo por el estilo, pero al parecer no lo estaban o la despertaron. Entonces en un momento Rachel y Sheila comienzan a tener relaciones. De vuelta, al lado de su amiga las estaba viendo. Vio todo. Entonces ella les contó a algunos amigos, sin embargo no reveló el secreto por todas partes como dice esta teoría de por qué lo hicieron. Es un móvil muy posible dentro de todo, pero de vuelta nunca admitieron que este fuera definitivamente el motivo detrás del asesinato. Por el testimonio de Rachel se pudo saber finalmente qué es lo que había pasado esa noche del 5 de julio. Esto había empezado hacia meses, lo planearon durante muchísimo tiempo. Así que ese día finalmente tomaron el auto, le pusieron dentro ropa limpia, una pala que Rachel le había sacado a su padre y Sheila llevó los cuchillos de su cocina. Una vez estacionadas en la casa de Skyler, la llamaron para que se subiera. En ese momento se puede decir que ella estaba muy enojada. Se puede ver por los tweets de ese día. De hecho la cuenta de Twitter sigue abierta por si quieren ver toda esta historia con contexto día a día. Porque usaban esa plataforma todo el tiempo. Acá están los últimos 3 tweets que hizo con sus traducciones. Como pueden ver, el último de todos indicaba que no volvería a confiar en cierta persona. No dice de todos modos quién, pero nos podemos imaginar. Lo interesante de todo esto es que en esa misma cuenta de Twitter, en febrero del 2012, ella había puesto una foto burlándose de la forma en la cual Sheila estacionaba el auto. Es esta foto que ven ahora mismo. Estaba ahí, en su Twitter se podía ver tranquilamente, perfectamente, cómo era el auto que manejaba Sheila y coincidía muy bien con las cámaras de seguridad. Siguiendo con la historia, una vez que se subió al auto, condujeron hasta Blacksville. Y en un lugar remoto, la sacaron del auto, no sabemos exactamente qué le dijeron, pero la sacaron del auto y a sus espaldas contaron hasta 3 y la apuñalaron. Hablando de justamente este momento, en abril del 2013, una vez que ya todo el caso estaba más que nada a la luz. Tiempo en el cual Rachel ya había indicado dónde estaba el cuerpo, la policía había ido y había confirmado que estaba muerta. Sheila tuiteó lo siguiente. Realmente lo hicimos a la cuenta de 3. Es algo que específicamente Rachel había dicho, que justamente a la cuenta de 3 se habían lanzado hacia ella. Como pueden ver, Sheila es una persona que básicamente desde el primer momento no muestra remordimiento. En cambio, Rachel, cuando estaba contando todo esto a la policía, estaba a punto de vomitar. Se sentía tremendamente mal y desde hacía días que estaba probablemente peleando con ella misma. Según lo que siguió contando Rachel, la enterraron entre tierra y ramas. Después se cambiaron de ropa, pusieron la ropa sucia en el baúl del auto y se fueron, como si nada hubiese pasado. Por supuesto que después las dos practicaron qué iban a decir específicamente palabra por palabra. Después de todo, tenían que cubrir el hecho de que el auto saliera en las grabaciones de seguridad. Si decían que la habían pasado a buscar un poco antes, entonces sería más creíble toda la historia. Y descartarían desde el principio que el auto fuese el de las chicas. Sin embargo, los investigadores no eran tan tontos. Definitivamente creo que la parte más horrible de todo esto es la insensibilidad con la cual lo trató todo Sheila. Ella era conocida de la familia, ella conocía a la madre y la reconfortó durante el tiempo en el cual no sabía dónde estaba su hija. Fue la primera en estar ahí. Les dijo que todo estaría bien y encima se sentó a llorar en la cama de su amiga. Sin embargo, está claro que esto fue un acto. Simplemente porque después no mostró en ningún momento remordimiento por lo que hizo. Nunca más lloró a menos de que se tratara de ella misma. Lloró cuando la condenaron, pero no cuando el padre estaba hablando acerca de lo mal que le había hecho a su hija. A pesar de que el discurso del padre en el juicio es absolutamente conmovedor. Encima de esto, cuando se descubre el cuerpo y no la podían culpar todavía porque no había confesado nada, ella pone en Twitter lo siguiente que ven acá, que habla acerca de lo mucho que va a extrañar a su mejor amiga, Skyler, y desea que descanse en paz. Su amiga acababa de decirle a la policía lo que habían hecho y ella seguía pensando que era invencible, que nadie la podía culpar de asesinato. Se le preguntó después de todo esto a Rachel por qué estaba diciéndolo ahora y comentó que quería hacerlo antes de irse al campamento bíblico, lugar del cual después la tienen que llevar arrestada. Como dije, Sheila nunca confesó lo que hizo. Intentaron juntarlas en la misma casa para ver si hablaban. Pusieron micrófonos y cámaras, pero nunca mencionaron el tema. Ella nunca confesó lo que había hecho. Pero Rachel había confesado que usaron el auto de Sheila para cometer el crimen. Así que solamente se tuvo que mandar el ADN en la parte de atrás del auto al laboratorio. Cuando el resultado volvió, se indicó que había sangre de Skyler en la parte de atrás, que provenía probablemente de la ropa de las chicas. Finalmente las pudieron acusar de asesinato en primer y segundo grado. Hay que destacar que Sheila es la que tenía asesinato en primer grado, porque ella al parecer era quien lo había planeado y quien había impulsado a la otra persona a hacerlo. Sin embargo, Rachel también participó de esto y lo planearon durante meses. No hay que sacar la importancia de eso. Rachel fue condenada finalmente en el 2014 y le dieron 30 años de prisión con 10 años para poder pedir la libertad condicional. Es decir que después de 10 años de cumplir esta sentencia, podría salir en libertad. Por el lado de Sheila, quien se negó a cooperar con la policía y quien negó durante muchísimo tiempo haber tenido algo que ver con este caso, le dieron cadena perpetua con una mínima de 15 años. Lo que quiere decir que, 15 años después de la sentencia, puede pedir libertad condicional al igual que su amiga y salir por fin a la calle. Sin embargo, es probable que no se la den. Más que nada porque lo planearon durante meses. Es decir, no lo puedes excusar como nada, no era una cosa del momento. Realmente tenían planeado matar a esta chica y lo hicieron. Lo único bueno que salió de todo esto fue la ley Skyler, que incluye que si una persona menor de 18 años desaparece, no se debería considerar primero que se fue de casa, sino que más bien debería transmitirse una alerta Amber, indicando que tienen que buscar a la persona desaparecida sí o sí. Antes de esto tenían que pasar 48 horas de que la persona desapareció para comenzar a buscarla. Por otro lado, los padres de Skyler quisieron demandar a los padres de las chicas por los daños que causaron, porque según ellos, si hubiesen controlado a sus hijas, esto no hubiese pasado. Sin embargo, la lógica de esto está mal simplemente porque se podría aplicar lo mismo a los padres de Skyler. Podrían decir que deberían haber cuidado a su hija de que no se escapase de la casa. No creo, y muchas personas tampoco creen, que los padres tuviesen que ver en este caso. Más bien fue una cosa planeada entre las dos chicas, que ya eran independientes, que ya podían pensar por ellas mismas. Tenían entre 16 y 17 años y lo habían planeado por meses. De vuelta, dudo mucho que los padres tuviesen que ver. Pero por último veamos por qué. El motivo real es incierto, ya que las chicas nunca lo revelaron. Sheila se fue a la cárcel sin querer confesar que realmente lo había hecho. No había específicamente un problema mental como en el caso de las chicas que mataron por Slenderman. No era que ambas estaban asustadas y tenían que matarla por alguna razón. Para nada. En todo caso, podríamos decir que la que tenía un problema en particular era Sheila, que evidentemente no le preocupaba a nadie más que ella misma. Y si bien no tengo los exámenes psicológicos que se le hicieron, debo suponer que tenía alguna clase de psicopatía. Sin embargo, de vuelta, no tenemos registros como para indicar eso. Pero es lo que muchas personas en internet llegaron a pensar. Nunca le importó realmente a Skyler, sino que más bien le importaba deshacerse del problema que representaba para ella. Más allá de si simplemente le resultaba una molestia, o si más bien le preocupaba que diese a conocer su secreto con Rachel. Las razones detrás de esto pueden ser dos, o simplemente que tuvieron ganas de asesinarla, o que estaban intentando ocultar ese secreto. Que es lo que la mayoría de la gente piensa, en realidad. Que está combinado con la personalidad de Sheila, más el hecho de que ocultaba un secreto. Además, ella tenía fotos y videos de las chicas en situaciones un poco íntimas. Por decirlo así. Sin embargo, esta parece una razón bastante mala para matar a alguien. Cualquier razón supongo que es bastante mala, pero específicamente esta no tiene sentido. Simplemente porque es peor matar a una persona que revelar que tenés una relación con tu amiga. Incluso si crees que tus padres te van a hacer algo malo, que te van a rechazar, o que van a abusar físicamente de uno simplemente por eso, sería peor el castigo por asesinar a alguien. Creo que es lo lógico. Y hablo de lógica más que nada porque estamos hablando de algo que se planeó durante meses, como dije antes. Entonces tenía que haber lógica detrás. Lo pensaron muchísimo. Tuvieron tiempo de sobra. Entonces, ¿qué pasó? Es posible que este sea el motivo por el cual lo hicieron, y nos quedamos simplemente con esa respuesta. Pero bueno, díganme qué piensan ustedes. ¿Podría haber sido este el motivo o pudo haber otro en el medio? Díganme sus opiniones abajo en los comentarios. Y sin nada más que decir, acá se termina el video. Pequeño detalle, mi cumpleaños es el 5 de julio, y es como un poco perturbador que los hechos hayan pasado justo ese día, y que la chica haya nacido justo el mismo año que yo. Fue un poco extraño de narrar. ¿Qué quieren que les diga? Acá al costado están mis Patreons. Si quieren saber más, abajo en la descripción está el link a esa página. Y gracias a todos ustedes por seguirme día a día acá en YouTube. Realmente aprecio muchísimo todos los mensajes que me mandan y todo el apoyo que obtengo de parte de ustedes. Me encanta. Así que sin más, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.